Este video tiene nombre y apellido. Para el político suicida, Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami, que ahora no quiere imponer un aumento de todos los parqueos en la ciudad, y no un aumento de un por ciento, un dos por ciento, no, de más de un cien por ciento de los parqueos. Pero aparte de eso, también quiere imponer la alcaldía fuerte. Pero aparte de eso, también quiere imponer un complejo donde va incluido un estadio. Pero aparte de eso, también quieren que le suban el salario a casi cuatrocientos mil dólares y solamente trabajar como part time, porque no le alcanza el dinero para mantener a su familia. ¿Y qué hacemos nosotros, los cubanos refugiados aquí en Miami, que no llegamos a cincuenta mil pesos, cincuenta mil dólares al año? ¿Cómo hacemos? Que si cogiendo un part time, cogiendo un part time, no llegaríamos a cincuenta y cinco mil. Oye, mi hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estos políticos que se ponen el apellido de cubano y que quieren ayudar al pueblo? ¿Hasta cuándo? Ustedes lo que son son unos delincuentes. Y por gente como tú, como delincuente como tú, es que por eso el pueblo está como está, por eso el pueblo está renuente, renuente a ir a las elecciones, a votar, a todas esas cosas. Por gente como tú, Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami. ¿Por qué eso se llama delincuencia? Robarle el dinero al pueblo, a ese pueblo que tú prometiste, prometiste que ibas a trabajar en su favor. ¿Trabajar en su favor o tú trabajar a favor del pueblo para tu propio beneficio? Usted es un delincuente, mi hermano. Usted es un delincuente. Delincuente. Y por eso hay que decirle no a todo lo que ese hombre está proponiendo. Porque ¿hasta cuándo nos van a seguir robando nuestro dinero los políticos de este país? Y muy especial, los que verdaderamente nos afecta, los de Miami. Delincuente, mi hermano. Usted es un delincuente.